¡Oh! ¡Yo sé que lo estamos esperando! ¡De acuerdo! ¡Tenemos más entregas que un matero! ¡¿Qué hay que decir?! ¡No moramos porque no nos vamos! ¡Porque no dejamos nada en manos manos! ¡Eso es así! ¡No! ¡Dime que cuando las de cruje que choran, ¡Me voy tanto igual a la que son aquí! ¡No voy que tomar! ¡Perdona, marijonas! ¡No mandan como las dos! ¡Yo les pongo chila y te digo! ¡Perdona, marijonas! ¡Perdona, marijonas! ¡Perdona, marijonas! ¡Un, dos, tres! ¡Pasó de punta, de pudo, de pudo, de copas! ¡Perdona, marijonas! ¡Soy más rápido que tú, siempre! ¡Yo no era partido! ¡Sigo con buen ritmo! ¡Difícil de acalzarnos! ¡Somos superiores! ¡Aquinas perfectas! ¡Se escuchan, cuando vienen en el collester! ¡Es lo que quiere estar por encima del peposo! ¡Que cuando en el cojo el microtequipo revienta! ¡Un año y pico después! ¿Pero será que luego no me llevas en tu MP? Si me odias tanto, ¿por qué cojones? Estoy en alerta, es imposible saber que no hay detrás de la fuerza Cuento con que puede pasar lo peor, por eso veo el mal y no me asusto Al tirarte con mi propia, me estoy haciendo grande Voy haciendo mal a la madre, me muestro mi superioridad Me muestro en el calibre, mi expresión de peleces Las cosas no faltan, van a empezar conmigo, esto es por hacerme castro Si por hablar de más están desconfismados, va a joderme la vida y hasta la muerte No pienso en vosotros, creo que soy más feliz Dejándome llevar con el sinculto, que al meterse con Conozco a las personas con mirarlas a los ojos Por eso partan la vista, que no les pille el truco De los marigas de todo el mundo, me da siempre ámbulos Y no me voy a hacer mi lista, no me voy a hacer mi lista Todos quedan en el suelo, después de la batalla Y ahora, dime, ¿quién? Aguanto al cielo, somos un anticiclótico, allá Todos quedan en el suelo, después de la batalla Y ahora, dime, ¿quién? Somos un anticiclótico, allá Guarda la droga en el bolsillo, porque en el bolsillo no hay que mirar La cascuela, ven y va tirando por eso Toda la boja, es que todo es vestido Me mire desde porque, porque me drogaba Y ahora en un parque de drogas, yo no me lo siento a la suerte Mi cuerpo no lo ha de sí Y de ese rico copia como el gole, para dos años Es una arruina, el panorama que no termina por pesando Todos iguales me parecen copias, copias, copias Otras piernas con humo, en el suelo del incógnito Y estén tan como Leoba, yo Tengo un bubio como todos, me llevo apuletos Yo creo que en el destino, si en la muerte Y la cosquiste me alegro, soy el logro de este cuento Si me encuentro así, te sale la vida Hasta quemar España, con ellos dentro No más tanto de los que ni aquí, ya ganas de despedirme Digo lo que pienso, que no pienso ni a un destino Con este cobrado y la tropea, el tiempo de caña Más vale más, hermano, que tiempo volando Y mucho más en el fuego Un par de pecados de la vida Y de que los señales ven Y el que se espera conseguir sus sueños, la acabas cagando Si me las cobas, luego no digas Que estoy pensado Las intrigas las dejamos pa' olvidar En el coigar, esta es la segunda, entre vacía Y derroba a veces con DM Que luego se va a hablar De mi furia, te puedes ver No tiene que, te espera atrás, para cerrar, de verdad me la ofrece En el coigar, esta se desmanca Hasta la traca, ya barranca el barrio Llega a lo que podrá, esto No se sale bien Que luego se queda ni de la estrada Después de la batalla ¡Sí, sí! Aguanta el tirón El equipo estalla Después de la batalla ¡Sí, sí! ¡Aguanta el tirón! Que luego se queda ni de la estrada ¡Gracias!